Casi 35 años hace que encontré a Jesucristo, o Él me encontró, me tomó en sus manos, curó mis heridas y me dio una nueva canción. Aunque en ese tiempo todavía no se cantaba, yo sigo siendo el rey, o me caí de la nube en que andaba, pero sí cantábamos en ese tiempo cuando yo andaba allá, canciones como ando volando bajo. Y a veces no volábamos, a veces aterrizábamos y no nos podíamos levantar. No se ría usted, si usted también a lo mejor anda en las mismas, aterrizado y no se ha podido levantar, porque está cantando esa vieja canción. Pero yo tengo una nueva canción, y esta canción espero que le llegue al corazón. Escúchela. Señor, tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios o a ricos, tú solo quieres. Enistles Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo reyes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, necesitas mis manos, aquí está, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar.